Makarov ha seguido a la hija de Borchewski hasta Berlín. Si encuentran a la chica, él no tardará en revelar los códigos nucleares. ¿Tenemos su ubicación exacta? Triangulando. Los tiradores de la ISA han interceptado su llamada. Le paso en tres, dos, uno... ¿Alina Borchewski? ¿Quién es? Fuerzas Especiales Estadounidenses. ¿Hablan mi idioma? Sí, mi escolta ha muerto. Vienen a por mí. Mantenga la calma. Vamos a buscarla. ¿Dónde se encuentra? Armario suite de la quinta planta. ¿En qué lado? No lo sé. En el edificio de enfrente hay un letrero de Reisdorf en el techo. Dense prisa. Bien, cuelgue el teléfono. Y no se mueva. Iremos a buscarla. Alcina sigue con nosotros. Estad atentos y tened cuidado al disparar. ¡Es una emboscada! ¡Hay que salir pitando de la zona de peligro! ¡Vamos, vamos! ¡Diríjate al edificio! Metal Zero 1. Perdido contacto con el comandante de la división alemana. Estado de tierra. Una blindada ha caído como se está doblando. ¡Esto está perdido! 30 segundos. Ahí abajo están arrasando Berlín. El equipo Granite va a por la hija. ¡Cubramos sus espaldas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay que llegar al tejado! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Siguen aguantando! ¡Vamos! 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 ¡Por las escaleras! ¡Aseguren la zona! ¡Vamos! 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 ¡Oscúpese de ellos! Granite 01, apoyo establecido. Recibido, vamos a entrar. Relcos en zona de aterrizaje. No misiles. ¡Equipo Granite en posición! ¡Nos disparan! Granite tiene compañía, espalda para la izquierda. ¡Cúbranlos! ¡Pase al fusil de posición! ¡Espejado Granite, proceda! K-90 en la carretera. ¡Overlord! Unos tanques rusos disparan sobre la posición de Granite. ¡Solicito apoyo! Recibido, señor. El pasito de aéreo está listo para que nuestros A-10... Metal 01, aquí Bikery 2-6. En el aire y a su servicio. Estoy a la espera de que señalen el primer rasgo. ¡Dene al tanque de la calle! ¡Dene al tanque de la calle! ¡Elimina los... Negativo Metal 04. Metal 01, estoy en posición. ¡Dene al tanque de la calle! ¡Aquí es, espera! Blanco fijado. Negativo Metal 04. Negativo Metal 04. ¡Dene al tanque de los tanques de la calle! A la espera de blancos. Tengo un blanco marcado. Ya seguimos nosotros. Blindados abatidos. Granite, vía libre. Recibido. Gracias por la ayuda. Les debemos una. No pierdan de vista el edificio. Vamos a entrar. Granite, ¿pueden ver a Athena? Afirmativo. ¡Mierda! ¡Izquierda! ¡Hay dos más! ¡Salgan! ¡Granite! ¡Granite! Ha muerto. ¡Qué diablos! Overlord, el equipo Granite ha caído. Repito, águilas abatidas. ¡Vamos a por Athena! Afirmativo Sandman. Únense a la columna alemana al sur de su posición y diríjanse al edificio objetivo. Cambio. Entendido. Sandman, corto. ¡Estánchese! ¡Hay que llegar a la calle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granite! ¡Equipo americano! ¡Tenemos blindados rusos disparando en el puente! ¡Necesitamos que eliminen su tanque! ¡Tenemos blindados rusos disparando en el puente! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con los tanques como cobertura! ¡Vamos! ¡Izquierda 20 grados! Blancos múltiples junto a las oficinas, a por ellos Ya casi hemos llegado, ¡vamos! ¡Vamos a los tanques! ¡Nos agregamos a llegar al hotel! ¡Están retrocediendo! ¡Sigan presionando! ¡Es una emboscada! ¡Hay que salir pitando de la zona de peligro! ¡Vamos, vamos! ¡Diríjate al edificio! Metal-01, perdido contacto con el comandante de la división alemana, estado en tierra Una blindada ha caído y nos está aconsegando, ¡esto está perdido! Lo he oído al final, pero repítalo ¡Nos han tirado un edificio encima! Saludan, recomiendo retirada inmediata al punto de extracción Negativo, Avernos, pausa por la chica, su balita sigue activa Tendrá que darse prisa, Berlín está cayendo, mantendremos el IVR en cambio ¡Por aquí! Prepararon todo para que extrañase si nuestros panques se atacan ¡Joder! ¡Qué! Esto se nos va a dar un cito en cualquier momento ¡Sigan avalpando! Cuidado 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 Ya lo veo Ahí está el hotel Cuidado Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Por las escaleras! ¡Por el tejado! ¡Métanme! El INVR muestra que están sacando a la chica ahora mismo. Déjelo y diríjase a otra Z2. ¡No! ¡Podemos hacerlo! ¿Qué es? ¡Socorran! ¡Ollacén! ¡Está detrás de la puerta! ¡Ábran esa puerta! ¡Vamos! ¡Ross! ¡Cárguese la puerta! ¡Vamos! ¡Ross! ¡Cárguese la puerta! ¡Sacarguese la puerta! ¡Sacarguese la puerta! ¡Se agarró! ¡Vamos! ¡Es mucho tierra! ¡Oberlord, mercancía negativa! La perdimos